Desde la ciudad de Machala, desde la ciudad de la Los Girasoles, cerquita, muy cerca, tenemos a... ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, ¿cuántos años? Once. Once añitos, muy bien. Vamos a ver si tienes hambre. ¿Si viniste con full hambre? Hoy sí. ¿Hiciste ayuno? No. ¿Hiciste ayuno? No desayuno. Listo, Camila. Recuerda, son cinco minutos de tiempo que... Perdón, diez minutos de tiempo que tienes, ¿ya? ¿Ya? Revisa que el cronómetro está en cero. Ya. El cronómetro en cero para el público espectador, para los padres, para los familiares. El tiempo arranca a partir desde ahora, ¿eh? Métale diente, Camila. Ahí. Eso. Ahí tienes el juguito, por si acaso. Eso, eso, Camila. Vamos. Ahí tienes el juguito. Vamos aquí, Camilo, vamos aquí. Cuidado, cuidado que regas. La mitad del tiempo, Camilo, la mitad del tiempo ya va, ya mismo. Vamos, Camilo, la mitad del tiempo ya va, ya mismo. Vamos, Camilo, la mitad del tiempo. Ahora sí, la mitad del tiempo, cinco minutos. Vamos, Camilo, la mitad del tiempo. Vamos, Camilo, la mitad del tiempo. Vamos, Camilo, la mitad del tiempo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Siete minutos casi, Camilo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Y ya con eso ya no comes hamburguesa por una semana. todavía te quedo un bocado 8 minutos Camila eso, belleza mayonesa ya estamos 8 minutos 31 segundos para Camila Camila, ¿qué tal estuvo la hamburguesa? ¿estás rica? ¿recomiendas el reto para otros chicos? sí eso, haz la invitación a los chicos pues sí que también vengan ¿sabes? eso está perfecto ¿tú?